Hola mis amigos, ¿cómo están? Saludos a toda la gente de arriba, mi gente que, pues por supuesto, conoce las playas del Salvador y sabe que son una belleza. El día de hoy me vine al estero de Jaltepeque, acá en la Costa del Sol, porque resulta que vamos a dar un recorrido por este estero tan bonito, por si nunca has tenido la posibilidad de hacerlo, pues te vamos a contar cómo puedes tú tomar tu vehículo, venirte a la Costa del Sol y venir a disfrutar de un agua natural como esta. Aquí hay pues muchas actividades, entre ellas la pesca, también el turismo, hay hotelitos que te ofrecen tours a lo largo de todo el estero, incluso en Altamara, así que vos acompáñame porque esto es arriba, mi gente, yo estoy en la Costa del Sol y usted se va a dar conmigo este tour que va a estar buenísimo por el estero de Jaltepeque. Aquí estamos viendo uno de los puertos donde muchos turistas, que de hecho vemos la bandera de Estados Unidos, muchos gringuitos o muchos americanos, cuando ya se jubilan, se dedican a navegar durante toda su vida. ¿Y cómo lo hacen? Compran su velero con su retiro y se van a todo el mundo, así que vemos que estos son puertos en los cuales pasan, se quedan dos semanas y luego pues continúan conociendo más el océano. Bueno, así que nosotros seguimos en esta aventura en el estero de Jaltepeque. Mis amigos, ya arrancamos nosotros esta aventura que está muy interesante, como les comentaba, me vine aquí a la Costa del Sol a disfrutar de una de las atracciones que tiene este lugar, que es su estero, que es una belleza. Y aquí tengo a Felipe Molina, que de hecho pues tú te encargas de poder dar la experiencia a la gente, de poder disfrutar ya sea el estero, el océano y poder hasta irse a hacer pesca deportiva. Es correcto, correcto. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, a todos los televidentes de arriba, mi gente. Para nosotros es un placer poderles mostrar este lugar, pues prácticamente lo que es el estero Jaltepeque, uno de los atractivos turísticos en la Costa del Sol y en El Salvador. Nosotros manejamos dos rutas turísticas, teniendo en cuenta lo que es el tour de una hora y tenemos el tour de lo que es las dos horas. En el de una hora estamos visitando lo que es la isla Cordoncillo, panorámicamente hablando, una flota de veleros internacionales que nos visitan de Canadá y Estados Unidos. El área extensa de manglares, que eso es lo que encanta a nacionales y a extranjeros. Y una estación en un banco de arena, que es un atractivo turístico para que tengan la oportunidad de bañarse al centro del estero con el nivel del agua a la cintura. Es como una piscina natural de agua salada sin corriente de agua y sin oleaje. Me imagino que va a ser una experiencia increíble. Bueno, usted quédese conmigo porque vamos a dar un tour por el estero y vamos a ver un poquito de los atractivos de este lugar. ¿Cómo nosotros podemos comunicarnos con ustedes o contactarnos para que podamos ver los distintos tours y acomodarnos al presupuesto de la ruta que queramos hacer? Claro que sí. Le voy a mencionar con respecto a nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, como Rutas Acuáticas Molina. Repito, Rutas Acuáticas Molina. Y nuestro número de teléfono es el 7734-6241. Nos puede comunicar para poder directamente brindarles toda esta información. Excelente. Así que bueno, nosotros de disfrutar este tour entonces. Bueno, yo quiero que me contes un poquito acerca de los veleros. Veo que hay varios veleros. ¿Cómo funcionan estos veleros? ¿Cómo navegan ellos? Prácticamente la mayor parte de estas personas que viajan en los veleros internacionales, ellos el propósito es navegar el mundo. Algunos de ellos les ha encantado acá en El Salvador y han adquirido propiedades en lo que es esta área. Ellos prácticamente es a base de vela. Ellos tienen motores 5.5 con los cuales ellos pasan lo que son las bocanas, que es un área bastante difícil para aquellas personas que no pueden directamente navegar. Ellos son unos expertos, la verdad. Bueno, estábamos platicando que hay veleros transatlánticos que te llevan al otro lado del mundo. Es correcto. Por ejemplo, acá viene un velero transatlántico hace unos 9 años. Esta persona lo vendió a una persona de Australia. Muy bonito. 5 habitaciones. Todo prácticamente súper cómodo. Hermoso. ¿Y qué tanto te puede costar un velero con ciertas comodidades? Para que vayamos conociendo un poco la idea de los precios que pueden andar en el mercado. La verdad que andan a más o menos un millón, un millón y medio de dólares. Un velero transatlántico. ¡Wow! O sea que es una casa flotante. Es totalmente una casa flotante. ¡Wow! Increíble. Bueno, nosotros seguimos disfrutando la aventura aquí en El Cero de Jaltepeque. Bueno, estuvo súper interesante. Fuimos a darnos una vueltecita rica. Espero que los haya emocionado y sepan que es una opción que se pueden venir a hacer acá a la Costa del Sol. Yo voy a continuar con más saludos a toda la gente linda que nos está viendo a través de Canal 21. A través de arriba, mi gente. ¡Wow!